Estamos en Medellín, 22 de abril del año 2016, bueno, entonces ahora sí. Y, uno, intenté suicidarme. Debo añadir que este es el cuarto intento. ¿Cuarto intento? Pues ojalá no lo intente más para que hoy le pase lo que acabamos de ver. Es el cuarto intento. Ojalá suspenda eso. Entonces, si buscamos en tus vidas pasadas, lo más seguro es que lo hiciste. Porque el universo te va dando vidas donde aprendas que eso no se debe hacer. Entonces, si ya es el cuarto intento, lo más seguro es que en vidas pasadas sí lo hiciste, sí lo lograste. Entonces, tus maestros te están poniendo a prueba hasta que aprendas que no. Dos. ¿Qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? Escuchar a mi mamá llorar. Eso me pone triste. Bueno, ¿y por qué llora? Mi mamá, no sé. O sea, generalmente ella está en esta posición de víctima. Ella es muy envolvente. Entonces, cada que llora y me cuenta sus situaciones, me arden a mí también. Aunque yo sepa que la versión no es tan fatalista. Muy envolvente. Y cada que llora me cuenta su historia. O sea, que no entiende con tu papá. No, ellos se separaron y no pueden hablar. O sea, y la madre ya, ella ya es un despilete total. ¿Están separada y papá? ¿Ah? ¿Están separadas? Sí. No recuerdo hace cuántos años, pero después de que se separaran yo me fui a vivir con papá. Y eso ya, siete u ocho años. Yo vivo con mi papá. ¿Qué más te pone triste? Cuando siento que las cosas no son justas, hay momentos en donde él se pregunta, pero ¿por qué pasa así? Y sentir impotencia ante algo que no puede ser modificable. Eso me genera mucha tristeza. Tristeza por impotencia. Ya algo que no puede ser modificable. ¿Tiene hermanos? Sí, una media hermana que vive en Chile y una media hermana que vive en Panamá. Allá vive mi mamá también en Panamá. Cuatro. ¿Cuál fue el motivo para el intento de suicidio? Esto, en especial este caso no hubo un motivo. Yo había dialogado esto con un compañero. Y intenté esta terapia como de choque. Diciendo, entonces, ¿por qué no lo hace? O sea, porque estaba buscando motivos para no hacerlo. Y yo pensé, tienes razón. Él pensó que ando me iba a dar respuesta. Yo iba a cambiar de opinión. Y yo no, no quiero matar. En este caso, no tuve que buscar razones. Yo me quería morir. Y eso era todo. Y era por mi papá, por mi mamá o por mi hermano. Me quería matar. No era más. En las otras ocasiones, las otras tres, si había algún motivo o alguna cosa que sustentara el intento. En esta no. Y eso fue como de las más fuertes. Bueno. Tengo dos medios hermanos. ¿Las relaciones afectivas qué? ¿No había algo? Sí, los amigobios. Eso para mí siempre termina mal. Siempre tengo el mismo modus operando. Pero últimamente estoy saliendo con un chico. Pues, como que los dos estamos en esa tónica. No quiero novio. No quiero novio. Entonces, nos hallamos bien. Pero nada más. Que llegue a no riesgo, no riesgo. No. Pero salimos. ¿Listo? ¿Qué más quiere cambiar hoy? ¿Rabias hay? Estoy segura de que sí las hay. Hay cierta carga de molestia con mi papá. ¿Con mi papá? Ajá. Con mi papá y con mi mamá también. Yo creo que ya. Pero es lo principal. Contra ellos dos. ¿Y con quién más? ¿Mi papá y quién más? Y mi mamá. Y mi mamá. ¿Miedos a qué tienes? Miedo. Odio las cucarachas voladoras. Las detesto. Ay, pobrecitas. ¿Qué culpa tiene ella de haber sido cucarachas? Y voladoras. Qué peor. Y voladoras. Pobrecitas. Si así volando las matamos. ¿Qué tal que no volaran? ¿Cómo escapaban? Terrible. Tengo miedo al público. Cuando me toca hablar, exponerme, es terrible. Es muy duro. Miedo a expresar mis emociones, ¿sabes? Porque soy muy recatada con eso porque siempre pienso que va a salir mal. Entonces a mí cuesta mucho ser una persona que la quiero. Y si lo bajo, pues es como por algún medio electrónico donde la tengo que darle a la cara. Eso es como vergonzoso para mí, no sé por qué. Tengo miedo también de hacerme valer. Yo soy muy propensa a dejarme pisar por las personas porque adecúo el espacio para eso. Y luego me quejo de ello. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Va a ir al baño? Ajá. Vaya pues. Todo el proceso es mental. Todo el proceso será a través de tu cerebro. Por lo tanto, es un proceso de pensamientos. No analices lo que pienses. No analices lo que llega a tu intuición, a tu imaginación. Porque esas son formas que tiene el inconsciente de expresar lo que quiere. No razones. Ya tendrás tiempo de hacerlo en tu casa a través de la película. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo. Es un ejercicio de exploración psicoemocional basado en ventilación, o sea, respiración, pensamientos y emociones. Se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados. Pero como hay tantos elementos que distraen, hay personas que prefieren cerrarlos. Como tú quieras. Sí, mejor cerrarlos. Entonces, ciérralos. Voy a indicarte cómo respirar. Y no importa que en la explicación yo me adelante o atrase. Lleva tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco, llena tus pulmones. Retienes el aire un momento mientras cuentas uno. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas aire. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas aire. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas aire. Uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. A la quinta vez, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora, cada respiración te va relajando más profunda. Más profunda. Algunas personas sienten que se van poniendo pesadas, pesadas. Y otras, todo lo contrario. Lidiana, lidiana. Cada respiración te va llevando más profunda en esa sensación. Y vas a recordar un momento en tu vida, triste o alegre. Lo que venga a tu mente. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y quiero que me digas lo que estés pensando o sintiendo. Estudié mi cumpleaños número siete. Mi mamá me celebró el cumpleaños. Con mi mamá me celebró el cumpleaños. Con mi hermano. Muchos compañeros. Yo llevaba una camisa para abajo. Juntas, juntas, vamos a comprar la torta. Luego de partir la torta, fuimos al tesoro. Y me regalaron un carrito. Y me regalaron un carrito. Se llamaba Jerónimo. El labrador. Siento. Siento alegría. Y al mismo tiempo nostalgia. Siento alegría. Siento alegría. Siento alegría. Siento alegría. Nostalgia, ¿por qué? Porque me gustaría que la vida siguiera así de simple, así de tranquila. Ok, vamos a imaginar que sí, porque lo podemos hacer, para eso nos dieron imaginación. Bien, eso significa que tú vas a seguir toda una eternidad cumpliendo siete años. Eso significa que tu madre va a tener que estar toda una eternidad celebrándote el cumpleaños. Eso significa que ese perrito va a estar toda una eternidad contigo llevando una vida de perro, porque eso es lo que él lleva, ¿o no? Claro. Entonces imagínate que eso sería injusto. No sería justo con el universo. Es verdad. Entonces cambiamos de actitud y dejamos que la vida siga su curso para que todos tengan oportunidad. Vamos a hacer otro imaginario. Cae una semilla a la tierra. Poco a poco la semilla germina. Nace un arbolito. El arbolito crece. Se va llenando de hojas. Cierto día comienzan a aparecer flores. Un día caen las flores. Pero donde estaban las flores comienzan a aparecer como unas bolitas. Unos frutos pequeños. Que poco a poco comienzan a crecer. Al principio verdes. Después ligeramente amarillos. Y algunos de un tono más subido. Un día esos frutos comienzan a caer. Y el árbol algunas veces queda sin hojas y sin frutos. Pero curioso. De esos frutos que caen, algunos se van como pudriendo. Y poco a poco el hueso, la semilla que tenían, queda expuesta a la tierra. Y un día germina. Y donde inicialmente había solo un arbolito. Ahora hay un bosque. Y ese bosque gracias a qué. A que la primera semilla murió. Luego el arbolito creció. Luego a que las flores cayeron. Murieron las flores. Luego cayeron los frutos. Murieron los frutos. Pero mira. Qué bonito el bosque. Y en ese bosque hay árboles con nidos de pájaros. Hay flores con abejas. Con mariposas. Mira toda la vida que creció alrededor de una semilla que murió. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso evolutivo. En el cual todos somos importantes. Fue importante la primera semilla. Fue importante la flor. Fue importante el fruto. Y ahora son importantes las abejas. Que llevan ese polen a otros lugares. Para que allí también crezcan jardines y bosques. Te das cuenta lo importante que eres tú. En esta creación. Pero para que tu fruto se produzca tienes que llevar tu vida normal. Como te la van del universo. Si cae la flor antes de la semilla. Si cae la flor antes de tiempo no se produce el fruto. Si cae el fruto antes de tiempo no madura una semilla. Entonces aceptamos que no nos podemos quedar todo el tiempo de siete años. ¿Dejamos madurar a Heisa? ¿Lo permites? Eso. Si. Eso, eso si es bonito. Entonces permitamos que Heisa madure. Ay, yo retiro ese sentimiento que estaba estancado. Yo lo retiro. Yo lo retiro, yo lo retiro, yo lo retiro, yo lo retiro. Yo retiro esa nostalgia. Tengo dos maneras de retirar esa nostalgia. Uno es con la escoba. Y dos musicalmente. ¿Cómo prefieres? Musicalmente. Nostalgias que se van. Bellas nostalgias viajeras. Nostalgias que se van. Nostalgias que se fueron. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Algo bonito. Puede ser un bosque. Puede ser una montaña con nieve. Puede ser el perro. Puede ser una mariposa. ¿Qué quieres colocar? Un bosque en invierno. Entonces coloca un bosque en invierno. Muchos pinos, la nieve los cubre. Muy bonito. Hay neblina. Entonces ahora con ese paisaje tan lindo en tu mente, en tu corazón. Que muestra parte de las muchas bellezas que tiene el planeta Tierra. Ve profunda a otro momento que te afectó. Que te sentiste mal con alguien o contigo. Bueno, a veces te sentiste mal con alguien. Cuando tenía 11 o 12 años, estaba haciendo una cartelera, y no la estaba haciendo como mi papá quería que le hiciera. El hombre molesto me estaba diciendo que a los 16 me tenía que ir de la casa de él. Y entonces cumplir 16 fue algo estresante, pensando que no sabía qué hacer y para dónde irme. Lo más paradójico de todo eso es que él dice que no recordaba haberme hecho semejante cosa. Mira, te has dado cuenta que uno con rabia se enloquece. Te diste cuenta ahora con ese papá que mató al hijo que quería, porque la rabia lo ensegueció. Pues bien, en ese momento parece que tu papá tenía ira de la cunda, y la ira de la cunda enloquece. Y dice cosas que después no recuerda a qué. Dice tonterías. Conclusión, ¿perdonamos a decir a cundo? Perdonemos a decir a cundo. ¿Quieres que saque eso con la escoba o musicalmente? Musicalmente. Iracundo que se va, iracundo que se va, iracundo que se va, iracundo que se fue. Ahora acá me va a colocar en ese espacio que quedó libre. Algo bonito. Cuando fui a Panamá, vivía en un piso 22, y la mitad de la pared no había que estar. Entonces sacaba los pies, acostaba en la cama y había el cielo. Vamos a hacer algo ahora que estás allí. Vamos a aprovechar esa conexión que tienes con el cosmos, con el universo, porque tú eres parte de esa chispa de energía del universo. Y te voy a explicar por qué. La Tierra lleva millones de años viajando por el cosmos. La Tierra no está quieta. Ella forma parte de un torbellino de muchísimos planetas. Millones y millones. Como una nube. Y a su vez esa galaxia también viaja por el cosmos, porque nada en el cosmos está quieto. A lo largo de ese recorrido de millones de años, ha ido residiendo en su superficie cantidad de meteoritos, aerolitos, polvo cósmico. Lo cual significa que toda la capa que cubre la Tierra es polvo de estrellas. De estrellas incluso muy lejanas. Trozos de rocas que llevaron millas y millones de años viajando y aterrizaron aquí. Usted lo sabe, que eso es cierto. Lo cual significa que las plantas que crecieron en esa superficie, los animales que se alimentaron de esas plantas, usted y yo, estamos hechos de átomos de estrellas. Por lo menos el cuerpo. El espíritu es una chispa de energía vital que proviene también de otros rincones del universo. Pero este vehículo, este cuerpo, está hecho de polvo de estrellas. O sea que, no me extraña que sientas esa sensación cuando estás allá acostada mirando el cosmos. Es como si esos átomos recordaran de dónde vienen. Pues vamos a viajar en el tiempo, porque tú eres espíritu. Y como espíritu has tenido muchos cuerpos de cosmos. Muchos cuerpos de estrellas. Quiero que viajes profunda, muy profunda. Alguna vida en la que hayas sido feliz. Hombre, mujer o extraterrestre. Porque muchas de tus vidas han sido fuera de la tierra. Y no hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Puedes viajar a otras épocas, otros lugares, otra gente y otro cuerpo. No necesariamente humanoide. En el cosmos muchas moradas hay. Viaja profunda, muy profunda. Cuando llegues a alguna época o lugar, en la que hayas sido feliz, me dices, Viaja profunda. Producción francesa. ¿Revolución francesa? María Antonieta. ¿La conoces? ¿O has oído hablar de ella? Sí, ella. Perfecto. Ahora sí, mira todo lo que allí tienes. Todos los placeres, toda la riqueza, todos los que te hacen venias. Pero observa también las tristezas que allí tenías. Y observa cómo termina lo material. Repasa esa vida. Y luego ve al final de esa vida. Cuando pierdes la cabeza. Y dime si te desprendes fácil de esa vida y ese cuerpo. Con dificultad. Con dificultad. ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy hacia ella. Voy hacia ella. Yo espero un momento a que llegues a la luz. Porque te voy a hacer algunas preguntas, pero en la luz. Si la luz autoriza, dime qué aprendió tu espíritu en esa corta vida que acabas de pasar. A no ser extravagante. Aprendí a no ser extravagante. A ser cuidadosa. A ser cuidadosa. A ser cuidadosa. Analítica. Analítica. Calculadora. Calculadora. Ser responsable. Ser responsable. ¿Y qué consejo quisiera darle desde esa dimensión a Geisa en la vida actual? Que se cuide. Que se cuide. Que si ella no lo hace, nadie lo va a hacer. Si ella no lo hace, nadie lo va a hacer. Con respecto a los intentos de suicidio que ella tuvo, ¿qué le quiere decir? Que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Que si no está contenta con la vida que tiene, que organice su felicidad desde ella misma. Si no está contenta con la vida que tiene, que organice su felicidad desde ella misma. Si la luz autoriza, ¿me ayudas a cambiarle esa programación mental que ya tenía? Para que a partir de hoy vea lo lindo de la vida, lo positivo, que a partir de hoy disfrute cada instante, disfrute cada presente. Porque el año tiene 365 días, pero solo tiene un presente, hoy. Y en español presente significa regalo, obsequio. Pues el universo le envía todos los días un obsequio, un regalo, un presente. Entonces que ella disfrute ese presente. Si la luz autoriza, hazlo. Cámbiale ese corazón, esas emociones, esos sentimientos, esa visión que ella tenía negativa de la vida. Gracias. 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 ¿Ya le cambiaste la programación, la actitud a mi amiga? Sí. Bien. Entonces, me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz. Déjame con mi amiga. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias. Ahora, Geisa, te voy a hablar de lo que es la rabia, el resentimiento. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Alguien le tenía mucha rabia a un enemigo. Se quería deshacer de él. Eliminarlo, usted me entiende. Pero no quería dejar huellas para la policía. Quisiera que pareciera natural la muerte de su enemigo. Fue al Amazonas porque le dijeron que había un brujo que preparaba un veneno muy tóxico, muy potente. Habló con él y se lo compró. Como a los dos meses regresó esta persona toda enojada al Amazonas a buscar a Fumanchu, el brujo. Usted me engañó. Usted me estafó. ¿Por qué? Ese veneno no ha servido para nada con mi enemigo. ¿Cómo que no? Si es muy potente. Sí, muy potente. Y ahí sigue lo mismo. Tranquilo, relajado, como si no hubiera pasado. En cambio, lo que hace es que yo estoy tomando ese veneno. Me dan náuseas. Me dan mareos. Migraña. Rasquiña por todo el cuerpo. Animal de monte, animal del Amazonas. ¿Cómo se le ocurre ver si usted ha tomado ese veneno? Le dijo Fumanchu. Todo enojado. Muy claro le indiqué. Se lo expliqué y hasta le dibujé que ese veneno lo tenía que dar a su enemigo lentamente en las comidas. ¿Ya entiendes? ¿Te perdonas, animal de monte, por haber estado tomando tú el veneno de la rabia del resentimiento? ¿Cuándo debió dárselo a ver a la persona a la que usted le quería hacer daño? ¿Se perdona por haber sido tan boba, tan tonta? Perdónese. Listo, ya salió. Ahora en ese espacio que acaba de quedar limpio, coloca cosas bonitas. Perdón, comprensión, tolerancia, humildad. Entender que los otros también son humanos como yo. Ahora, miedo al público. Bueno, y es que ¿qué es el público así como tan raro para uno tenerle miedo? Para poder entender lo que es el público entendamos lo que es una persona. Porque una persona cuando se junta con otras muchas forma público. Eso es el público, una reunión de personas. Entendiendo lo que es una persona entenderemos lo que es el público. Entonces analicemos lo que es una persona. Un esqueleto con 206 huesos que pesan aproximadamente 10 kilos, ¿o no? Ok. 7 metros de manguera intestinal llena agua masa, porque hace poco almorzaron, ¿o no? Sí. 1 metro y medio de colon o intestino grueso lleno de mierda, caca, ¿o no? Sí. Perfecto. Una nariz con 2 gramos de mocos. Sí. Una vejiga con 20 centímetros cúbicos de orina, ¿o no? Sí. Perfecto. Un forro de piel más o menos, yo no sé cuántos metros, pongámosle 2. Si sobra no importa, lo arrugamos un poquito y si le falta lo estiramos. Sí. Y el vestido, pero eso sí es lo de menos porque lo venden en cualquier tienda. Al que tenga el dinero para comprarlo bonito, rojo o azul. Eso es una persona. Pregunto, ¿debes sentir temor, debes sentir como miedito de hablarle a una persona que es un esqueleto forrado en piel, con taca, con orines, con mocos? No. No. Pues ahora sí. ¿Qué es una multitud? Es lo mismo. Es una multitud de esqueletos. Entonces ahora sí, háblale tranquila a esos esqueletos forrados en piel y con mierda y con orines adentro. Y dime cómo te sientes. Claro. Entonces ese miedo que tenías al público, ese temor, ¿quieres que lo retire con la escoba o musicalmente? Con la escoba. Listo, salió. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables. Si quiere algo bien, bien hermoso, le regala una foto mía. ¿O qué quiere colocar ahí? Un atardecer en la playa. Un atardecer en la playa, bien lindo. Ahora con ese atardecer en la playa, en tu corazón, en tu mente, busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar. Pero mientras lo encuentras, te voy a contar un cuento. En una guardería de niños, estaban celebrando la Navidad. Y la directora de la guardería llevó muchos juguetes y empezó a repartirlos a los niños. Y cuando ya los niños tenían los juguetes y estaban dispuestos a jugar con ellos, la directora les dijo, jaja, les tomé el pelo, me burlé de ustedes. Esos juguetes no eran para ustedes. A ver, yo se los quito. Y empezó a quitarle el juguetico a cada niño. Pregunta, ¿esos niños se sentían felices cuando la directora estaba haciendo eso o tristes? Tristes. Tristes. Pues bien, ahora sí llevemos ese cuento a la vida real, a tu vida. Este cuerpo que tienes temporal, está constituido por millones y millones de seres pequeñísimos, de niñitos, células. De hígado, de páncreas, de pulmón, de piel, de hueso. Y esos niñitos, esas células necesitan nutrirse, alimentarse, porque también les da hambre. En cierto momento, tú estás cenando, almorzando, comiendo cualquier cosa, y todas esas células se sienten felices, porque les va a llegar el alimento que estaban esperando para calmar el hambre. Y tú te alimentas, perfecto. Y empieza el proceso digestivo. Y cuando ya van a disfrutar eso, les dices, jaja, me burlé de ustedes, les tomé el pelo porque ya lo voy a vomitar. Pregunta, ¿cómo se sienten esas células? ¿Bien o mal? Muy. Terrible, mal. ¿Te perdonas por haberlo hecho? Sí. Perdónate. Y procura no volverlo a hacer. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, felices. Ahora que estás llena de amor, llena de paz, llena de perdón, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar con actitud positiva el resto de tu vida? Sí. Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de nieve que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, voy a contar de unas cinco. Al llegar a cinco, vas a abrir los ojos y recuperar el control completo de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Más feliz que una lombriz. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma de primavera. Dos, sigue regresando. Ahora, examina todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Todo tu cuerpo emocional y energético y dime si espiritualmente lo sientes todo blanco o hay algo oscuro en él. Negro. Está negro. Pues voy a tomar esa energía oscura, la voy a llevar a tu mente, permítele que se exprese, permite que nos diga qué o quién es. Estoy tomando esa energía, la estoy tomando, la traigo, la traigo, ya. Hermano, ya te puedes expresar. Llevas mucho o poco tiempo con Geisa. Mucho. Mucho. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Porque me gusta. Bueno, tiene el buen gusto porque es linda. Y veo que tiene buenos sentimientos. O sea, que ahí no le veo pero que te guste porque a mí también me gusta. Pero, ¿le has causado inconscientemente algo durante el tiempo que has estado con ella? Culpa. Culpa. ¿Culpa de qué? De la vida que tiene. La vida que tiene es la que necesita su espíritu para cumplir el proceso, la misión que le encargaron. ¿Tú quieres que ella te perdone por haberle causado culpas? Sí. Bien. Te pregunto, ¿en tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? Manuel. Bueno Manuel, déjame un momento con Geisa. Geisa, ¿le perdonas a Manuel el que te haya causado culpas? Sí. Bien. Perdónalo y en ese espacio coloca cosas lindas. Manuel, ¿qué más quieres tú que Geisa te perdone hoy? Su actitud masoquista. Actitud masoquista. Hacerse daño ella misma. Bien. Déjame un momento con ella. Geisa, ¿te perdonas? Pues te no. ¿Le perdonamos a Manuel el que te haya inducido eso? Sí. Entonces perdonemos a Manuel. Y en ese espacio continúa colocando cosas lindas. Manuel, ¿qué más quieres que esta belleza te perdone? Su baja autoestima. Baja autoestima. Geisa, ¿le perdonamos también eso? Sí. Perdonémosle también eso. Manuel, ¿qué más quieres que te perdone? El miedo a lo no calculado. Eisa, ¿le perdonamos eso a Manuel? ¿Se lo quieres perdonar musicalmente o con la escoba? Musicalmente. Yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Perdonado estar ya. Ahora sí. Manuel, ¿qué más quieres que te perdone esta belleza? No. ¿Quieres ya continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí. Entonces recoge todas esas energías negras, oscuras que tenía en este cuerpo y trasciende con ellas a la luz. Vete en paz. Sigue tu camino. Y tú Geisa, ayúdalo. Envuélvelo en una nube de luz. Ahora vuelve a percibir todo tu cuerpo a ver si espiritualmente está ya blanco. Sí. Perfecto. Entonces continúo la cuenta. Tres. Sigue regresando. Abrirás tus ojos al llegar a cinco. Despertarás muy feliz, inmensamente contenta, poderosamente alegre. Y cada día lo vas a estar más. Cuatro. Prepara que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. ¿Por qué de todo el universo? Porque es un espíritu que viene de otros rincones y tiene un cuerpo hecho de polvo de estrellas. Preparada. Cinco. Despierta. Todo se ve púrpura. ¿Ah? Que todo se ve púrpura. Ya todo se ve púrpura. Ajá. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien. Siento bien. Para enseñanza de otras personas, si yo te cubro digitalmente que no te veas, te borro, ¿permites compartir la experiencia? Claro que sí. Bueno, entonces, no te muevas, yo giro la cámara a otra posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!